La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, ¿cómo habrá sido de desolador el debate de ayer que la mayoría en redes sociales eligió por unanimidad a Indira Wilka? Ay, si los loquitos de Twitter votaran como hacen chistes y memes igual Verónica Mendoza sería presidenta e Indira ministra pero así estamos, que no falte el humor. Indira ganó, sí, por su contundente performance de demolición de ese monstruo de dos cabezas, el fugiaprismo representado esta vez por Carranza y Rosprigliosi esas dos cabezas, en América Televisión. Esos dos tránsfugas de todo en esta vida que, como dijo Indira, no hicieron nada por la gente de este país cuando estuvieron en el poder y ahora tienen la buena concha de querer volver. Eh, Carranza, ex ministro de Alan García otro Kuczynski otro que ha sido ministro de los últimos 20 años de gobierno neoliberal en el Perú llevando la economía. Si hubiera prensa en el Perú igual hasta lo investigaban. ¿Por qué tuvo que dimitir de la CAF, por ejemplo? Carranza, célebre congelador de sueldos especialista en despidos y amigo de los banqueros de los que se encargan de las cifras de la macroeconomía que ahí esté todo bien mientras la gente sigue hasta las huevas. Si googlearan un poco se darían cuenta de que votando por Keiko y por él están votando, señores, contra ustedes mismos. Eh, ahí Rospigliosi el montajista un loquito violento no hay un átomo de honestidad en todo su cuerpo. El primero se va a encargar de joder económicamente a los de siempre y de que todo siga igual. El segundo va a terruquear en todas las conjugaciones va a perseguir a los justos y a liberar a los criminales. Ese momento Carranza-Rospi me ha hecho recordar el encuentro entre Keiko y Carla y he vuelto de inmediato a los días inmediatamente anteriores a la crisis de Merino y al inicio de la pandemia el fugiaprismo junto, justo antes de los miles de muertos la crisis política el fugiaprismo ese shipeo del mundo de Lampa que nunca pasa de moda que nos gobernaba hasta hace nada que blindaba a Chavarri que solapeaba a Inostrosa y a los cuellos blancos que retorcía la constitución a su antojo denunciado muchas veces por las que ahora les van a votar eso es lo que tenemos ante nuestras narices trepando el fugiaprismo trepando para volver a aferrarse al poder y no soltarlo y hay gente que no la ve que sigue hablando de que Pedro Castillo es el peligro mayor señoras y señores cuando Castillo llegue al poder esperemos que se rodee de la gente adecuada y que cumpla una de sus promesas una nada más que estaremos vigilantes cómo hacer la constituyente para blindarnos nosotros de ellos de los ladrones en política lo otro ya lo conocemos es caer en manos de estos fujimoristas y apristas de los corruptos que han venido a tumbarse en la institucionalidad del país cada vez que llegan cada vez que pueden y a seguir llenando sus bolsillos y los bolsillos de las ya grandes fortunas de este país y sus socios extranjeros Odebrecht Stein que no me venga ninguna periodista ningún periodista ningún escritor ni cocinero a hablar de democracia después de las elecciones si se han asegurado de que Coico vuelva al poder de que el fujimorismo mejor dicho vuelva al poder que poca vergüenza tendrían ya sabemos que han elegido sus bolsillos quedan muy pocos días y las encuestas que pagaba Montesinos ya están siendo manipuladas a su antojo o es que a los indecisos ya les convenció el miedo sobre los racistas y clasistas que dicen que Pedro Castillo no sabe hablar les recuerdo que bien hablaba Alan García y que bien robaba incluso robaba mejor de lo que hablaba sigan votando por gente como él y seguirán teniendo el país a su medida ese país siempre nos quedará eso sí la esperanza un Indira Wilka nuestra candidata al 2026 desde hace mucho tiempo que bien que se vaya sabiendo tranqui Pepe Lucas para esto está Yachai compra tu domingo y hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo yachai.lat tu tienda online sea cliff lee ca Barbara la 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 Gracias por ver el video.